En este vídeo vamos a ver la práctica del momento de inercia, en la que tenemos un sistema rotatorio unido a una pesa de masa variable que podremos modificar con estos pesos y los elementos de medida que son el cronómetro para el tiempo y el metro para la distancia. En primer lugar, con los cilindros sobre los extremos, me damos la distancia del centro de giro al centro de uno de los cilindros. Posteriormente, colocamos una de las masas en el peso del extremo de giro y con el cronómetro en la mano liberamos el freno para que el sistema comience a rotarlo. Y medimos el tiempo que tarda el peso en caer al suelo. Una vez cae al suelo, frenamos y lo devolvemos a su posición inicial. Colocamos el freno. Y repetimos para distintos valores de la masa. Posteriormente, meditamos la posición de los cilindros, por ejemplo, hasta aquí, teniendo cuidado de que tengan la misma distancia al centro. Y repetimos el procedimiento, mirando el freno, mirando el tiro. Tenemos que tener cuidado de siempre tomar la misma altura sobre el suelo. Para ello es útil tomar referencias como el nudo del hilo o la parte de abajo de la pesa. De tal modo que cuando coloquemos de nuevo la pesa para una nueva medida, siempre tengamos la misma altura y no cambie nuestro momento de inercia.